Conversaciones sectoriales, oportunidades, innovaciones, mejores prácticas, casos de éxito e información relevante para mejorar el desarrollo del sector en la voz de sus protagonistas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión de AgroRedes de Valor Podcast, este espacio de comunicación de FIRA que busca compartir con quienes nos escuchan información útil para la implementación y el desarrollo de proyectos productivos en el sector agroalimentario a través de las diferentes redes de valor. En la pasada emisión de nuestro podcast AgroRedes, compartimos con ustedes las actividades y estrategias que FIRA, en coordinación con el Centro Canadiense de Comercio Mundial Centreport, ha venido realizando para promover la exportación de productos alimentarios nacionales a ese país. Y en ese sentido, una de las acciones que en este momento se está trabajando es el esquema de proveeduría con productores de vainilla de Puebla y Colima, que en conjunto con la empresa mexicana Vainilla Molina, buscan en breve comercializar esencia y vaina de vainilla a través de Centreport. En este esquema, ha estado muy de cerca en la coordinación el responsable del sistema a producto vainilla en Puebla, José Antonio Sánchez Franco, y por supuesto también el director comercial de vainilla Molina, Guillermo Pérez, con quien tengo hoy el gusto de platicar en esta emisión. Licenciado José Antonio Sánchez Franco, bienvenido a nuestro podcast institucional. Mucho gusto. Licenciado Guillermo Pérez, igualmente bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Licenciado Sánchez Franco, ¿qué representa para el sistema a producto vainilla el que hayan podido lograr integrar a pequeños productores a esta iniciativa de Centreport? Es muy importante porque el Comité Nacional cuenta con cinco sistemas de productos de cinco diferentes estados. Participa Veracruz, el estado de Puebla, el estado de Hidalgo, San Luis Potosí y Oaxaca. Estamos integrando a cinco estados más para llegar a alcanzar un objetivo de diez estados. Teníamos alrededor de dos mil productores, ahora lo hemos incrementado a cuatro mil productores. Pero vale la pena mencionar que no nada más son cuatro mil productores, tienen a sus familias y esto nos permite un crecimiento permeable en forma piramidal. ¿Qué perspectiva tiene ahora con la renovación de la firma de este convenio entre Fira y Centreport para poder potenciar la exportación de la vainilla a otros mercados, no solamente al canadiense? Actualmente el 90% de la vainilla que acopiamos en las diferentes zonas, la acopiamos con el afán de darle la misma inocuidad, los mismos certificados, tanto Kosher, FDA. Todo esto nos va a permitir tener una calidad constante y cuando llegue la exportación a los diferentes mercados, no va a haber devoluciones o no va a haber anomalías en el producto. Guillermo Pérez, director comercial de Vainilla Molina. ¿Cómo se inicia este proceso y cómo es que se contactan con los productores para lograr subirlos a la cadena de suministros para exportar? La manera en que nosotros pudimos contactar a los productores ya de manera más estructurada fue a través precisamente de Fira. Nuestro contacto principal en este proceso fue la gente precisamente de Centreport. Tenemos dos o tres beneficios muy claros. El primero que tiene que ver precisamente el conectarnos con el sistema producto vainilla, porque de esa manera nosotros estamos teniendo ya un abasto mucho más confiable de lo que antes teníamos con pequeños productores y de manera aislada. Entonces, esto nos permite garantizar de alguna manera obtener compromisos con empresas en el extranjero, precisamente en Canadá o en otras partes del mundo inclusive. El nosotros poder acceder a estos pequeños productores a través del sistema nacional producto vainilla ha sido determinante. Tener una cadena de suministro confiable y en el caso de los mercados de exportación, si no eres un proveedor confiable, si no tienes una cadena de suministro confiable, simplemente no puedes jugar. El otro beneficio muy importante con esta firma del convenio con Centreport tiene que ver mucho con el poder entender las necesidades del mercado en concreto del canadiense, poder entender a los consumidores y cómo funcionan los grandes detallistas en Canadá. La cadena de suministro hasta allá, cómo poder realizarlo de manera eficiente, de manera efectiva. Esos son beneficios muy grandes que estamos teniendo ahora en este caso con Centreport. Poder pensar globalmente y actuar localmente a través de ellos. Sí, para nosotros como empresa, ha sido determinante la venta y el acceso a esos consumidores canadienses, a esos clientes canadienses, que si no tuviéramos estos mecanismos, pues tendrían que ser recursos o herramientas que tendríamos que desarrollar por nuestra cuenta. Y eso definitivamente implica inversiones de mucho dinero, de miles de pesos, para no decir de dólares, que al final del día, pues no nos harían tan rentables o eficientes para ser efectivos. ¿Cuántos productores se están integrando ahora para generar el producto suficiente y qué tanta demanda del producto existe en el mercado? La demanda existe y es muy alta. Inclusive tenemos datos concretos de lo que es las necesidades a nivel mundial. En el caso particular de Canadá, ahorita nosotros tenemos demanda por productos que inclusive de manera inicial no podemos abastecer toda. Esto nos llevará a que después del segundo o tercer año estaríamos esperando llegar a cubrir el 100% de sus necesidades, dependiendo mucho de cómo venga la producción, cómo vengan los ciclos. Trabajar mucho en equipo, así lo vemos. La firma de este convenio precisamente viene a facilitarnos a todos los que jugamos en esa cadena de suministro a que las cosas se realicen y se den. El beneficio de poder llegar a un detallista canadiense, al consumidor canadiense, la única manera de hacerlo eficientemente es a través de este tipo de convenios. Si lo hiciéramos por nuestra cuenta, nosotros como una pequeña empresa o los pequeños productores, pues se volvería casi casi imposible. Lic. Sánchez Franco, ¿qué necesidades de financiamiento y de apoyo por parte de FIRA ubicaría usted en la Red Vainilla como para poder fortalecer este gremio? Es muy importante la pregunta. El doctor Rafael nos ha hecho el favor de visitar en Puebla. Se abre la problemática. Vemos a los plantillos. Ya están en contacto directo con los productores en las zonas más alejadas, en las comunidades más pobres. Y lo que hemos detectado es que lo que falta es más planta, incrementar la producción. Entonces estamos creando, entre el sistema producto FIRA, un fideicomiso para poder desarrollar el apoyo con material vegetativo para los productores. Entonces hoy realmente es un apoyo realmente en material vegetativo, en esquejes de vainilla, en planta. Y tenemos que esto va de la mano. Pero importante, la denominación de origen de ahí nace, por eso se llama Vainilla de Papantla. Tenemos la denominación de origen 20 municipios de Veracruz y 19 de Puebla, el norte de Puebla y el sur de Veracruz, que nos permite tener la denominación de origen como Vainilla de Papantla. Lic. Guillermo Pérez, ¿han considerado en Vainilla Molina algún proyecto de financiamiento, además de lo que mencionaba el lic. Sánchez Franco, sobre plantas de calidad, sobre mejoras tecnológicas, algo más para generar infraestructura como bodegas o maquinaria? Eso es justamente lo que estamos evaluando. Definitivamente sí. Ahora que nos hemos integrado mucho más al Sistema Nacional Producto Vainilla, hemos encontrado estas herramientas que pueden ser muy interesantes, tanto para técnicos en un momento dado que nos pudieran ayudar, como ya lo decía Toño, en temas de desarrollo tecnológico en el campo. Y nosotros hemos pensado en la posibilidad inclusive de integrarnos un poquito más hacia atrás a producir. Entonces es algo que ahorita estamos evaluando. Y sin embargo, sí hemos recibido muy buenos apoyos. Nosotros estamos allá en Guadalajara, en Jalisco, y hemos recibido mucho apoyo de Jalisco y de Colima en concreto. Para poder tener una vainilla con calidad de exportación se necesitan plantas de primerísima calidad. En la medida en que logremos contactarnos con ellos, nosotros podríamos estar teniendo sobre todo una maquinaria de tipo extracción que nos permitiría extraer de manera más rápida. Pero yo creo que aquí el tema fundamental es cómo le vamos generando ese valor a las vainas de vainilla, al producto, a la materia prima. Y entonces en ese sentido sí hemos empezado a evaluar algunas inversiones en maquinaria. Y hemos tenido muy buen apoyo de parte del Sistema Nacional Producto de Vainilla, de parte de FIRA en Puebla. Con el apoyo de FIRA todo esto se puede estar desprendiendo. Por último, licenciado Sánchez Franco, ¿qué le diría usted a los productores que producen vainilla en el país y que no tienen o que desean mejorar el esquema de comercialización de su producto? Agraciadamente, toda la vainilla que se produce en México está vendida. Entonces no tienen problemas de comercialización, no tienen problemas de precio. El precio es un precio muy significativo. Ahorita hablamos de un kilo de vainilla en verde, vale 500 pesos. Se necesitan 6 kilos de vainilla en verde para crear un kilo de vainilla beneficiado. Un kilo de vainilla beneficiado vale 8 mil pesos. Una tonelada que son mil kilos vale 8 millones de pesos. Tenemos demandas superiores a la producción de todo el país. Vamos a hablar de que todo México produce 56 o 60 toneladas, de las cuales Puebla trae 23. Tenemos demandas por 200 toneladas. Estamos carentes de 177 toneladas. Tenemos que implementar la producción con más esqueje, con más planta, planta certificada, planta que se pueda adaptar y acoplar al clima. Pero cierto es que si nosotros incrementamos la producción, más plantas, tengamos más esquejes, obviamente los productores se van a ver beneficiados. Bueno, pues agradecemos mucho al titular del Sistema Producto Vainilla, licenciado José Sánchez Franco, por aceptar esta entrevista para FIRA. No, me gusta ayudar, mucho gusto. Y también muchas gracias a Guillermo Pérez, director comercial de Vainilla Molina. Muchas gracias a ustedes. Esperando que México se convierta en todo un exportador de vainilla en los próximos años. Para Agrorredes de Valor, les saluda Cecilia Arista y les invito como en cada emisión a compartirnos sus comentarios y sugerencias sobre este podcast a la cuenta de correo enlace arrobafira.gov.mx. Que tengan todos una provechosa semana de labores. Hasta la próxima emisión. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.